He atravesado el desierto en un caballo sin nombre. Se sintió bien estar lejos de la lluvia. En el desierto puedes recordar tu nombre, porque no hay nadie que te lastime. Esto dice la canción A Horse With No Name, con la que casi abre la cuarta temporada de Boyack Horseman, una canción que refleja la médula de la serie, sus personajes. De esta animación tragicómica se ha dicho mucho. No pretendo sacar alguna teoría oculta ni nada, solo de hablar sobre algo que hace muy bien, hablar y retratar el dolor. A pesar de que el humor es parte fundamental de la obra no aminora las pesadas cargas emocionales. Les da un ritmo. Sí, el humor o las extrañas situaciones que representa ayudan a que la serie no sea un pesado melodrama, pero también genera profundos y afilados contrastes que ponen al espectador en una montaña rusa de emociones, donde sí, en un momento acaba de pasar algo tan chusco que es imposible no reírse, y al siguiente momento piensas, ¿qué demonios acabo de ver? Aquí el dolor tiene muchas formas y no siempre brota de malas decisiones. A veces el dolor es una cadena que se nos adhiere desde que nacemos. Se nos muestra a Boyack creciendo en un entorno desagradable, lleno de desprecio y ninguneo. Luego vemos cómo no dejan de llegarle buenas oportunidades, una y otra vez, pero simplemente las arruina una tras otra. Desde fuera será fácil decir que es un idiota. Desde fuera será fácil decir que Boyack es un idiota y que por eso le pasa lo que le pasa. Así son las emociones. Son un microcosmos interior, algo que nos hace sentir que, en los escasos 66 litros de volumen que tenemos, cabe un océano oscuro. A quien llega a considerar a Boyack como un personaje insufrible, que no mejora nada, yo pregunto, ¿has intentado correr un maratón con las piernas heridas? Bueno, ahora imagina vivir con la voluntad y la dignidad herida. Hay quienes despotrican, sin más, contra Oyasumi Pum Pum, por lo poco que hace el personaje principal para estar mejor y lo mucho que hace para arruinarlo todo. Se admite que el manga arrastra varios errores, pero también muestra lo profundo que puede llegar el dolor, y lo poco que la gente puede llegar a comprenderlo, incluso tras haberlo sentido en sus propias carnes. Pero regresando, tras las temporadas, Boyack se da cuenta primero de que lastima a otros, que su dolor no le justifica hacer como es. Eso, paradójicamente, le sume más. Tras eso no pasa lo que pasaría en una película melosa, que el héroe cambia y se cura salvando así el día. No, se pierde en una búsqueda ciega de alivio, que pasa por todo tipo de sustancias y autodestrucción. Ahí a donde va, el alivio es pasajero, pues en realidad solo está huyendo del dolor, y en esa huida solo causa más y más sufrimiento, hasta que la muerte de Sarah Lynn le hace tocar fondo. Pero aquí la serie plantea otra gran diferencia. Tocar fondo no significa que todo irá para arriba. No, el sufrimiento extremo no revista a nadie de bondad ni de mayor dignidad. Por sí mismo, el sufrimiento no sirve para nada en cuestión de desarrollo personal. El dolor no purifica por sí mismo. La autodestrucción no conduce a ningún lugar. Normalmente tan solo es una vuelta más, en una espiral donde cada vez se cae más y más profundo, hasta que se rompe la espiral, o hasta que ya no se puede más. La serie está llena de personajes lidiando con sus pugnas de muchas y diversas formas, teniendo como uno de los mejores ejemplos a Princesa Caroline. Ella no para de luchar día a día, y normalmente da su brazo a torcer. Tendría que ser la persona que más rápido supera sufrimiento, pero no es así. El dolor no solo depende de nosotros, sino también de nuestro mundo. No es hasta que Boyack la obliga a plantar distancia, que ella ve que huye de sus demonios al ocuparse de los problemas de otros. Y es que a veces el optimismo oculta un pesimismo interno. Uno que da tanto miedo que uno actúa como si no estuviera ahí. También en otro episodio, el dolor no se plantea como una especie de castigo kármico. Algo que se nos da porque obramos mal. Se plantea que es algo muy normal del mundo. Que el fracaso, la crisis, la tristeza y demás aspectos son aspectos casi inherentes de la realidad. Cosas que van a pasar, aunque no necesariamente a ti. Pues en este episodio, unos personajes muy secundarios, todo les sale bien. Pero esa gran felicidad que disfrutan por su victoria es de hecho la desdicha y la ruina para los personajes principales. Es difícil ahí caer en el prejuicio que dan otras tantas obras. Donde simplemente sufre ese que se lo merece. No, normalmente las cosas pasan aunque uno no las merezca. Pero el punto más devastador llega cuando vemos que aunque Boyack haya pasado tanto sufrimiento. Y haya intentado mejorar un poco las cosas una vez más. Aún está lejos de comprender y conciliar sus problemas con su madre. La fuente de mucho de su dolor. Ella que se nos pintó como un ser abominable. Es luego revelada como alguien a quien el dolor le corroyó hasta la médula. Y aún ante eso, al final intentó librar a alguien más de lo que le pasó a ella. Y al final, a pesar de todo, su arco no termina con una real redención. Al final, queda atrapada dentro de su propia mente. Y es que así son las cosas. Para poder entender el sufrimiento, hay que verlo de forma cruda. Que exigirle a alguien que deje de sufrir y que sea feliz solo porque nosotros creemos que es fácil es ridículo. Así como nosotros cuando nos culpamos del dolor que hemos sentido a lo largo de nuestra vida. También estamos siendo demasiado ignorantes e incomprensivos. Y así es la realidad. Profundamente imperfecta y llena de callejones sin salida. Mismos en los que nos metemos nosotros mismos en algunas ocasiones. Somos frágiles y a veces hasta lo que parece un bonito sueño adolescente, redundirnos hasta la más profunda miseria. No todo lo malo surge de malas intenciones. Sino a veces, las peores pesadillas nacen de la vid de los sueños. Pero al final de todo esto, hay una chispa entre tanta oscuridad. No se trata de decir que el dolor es bueno y purifica. No, sino que lo que las personas hacen con su dolor puede evocar cierta belleza, cierta admiración, cierto alivio. A través de su imperfecta comprensión sobre su madre y el dolor venido de su sensación de falta de familia real, Voya que entiende que su supuesta hija en verdad necesita cerrar el ciclo sobre quién es su madre. Y al hacer el esfuerzo para ayudarle, da un paso más hacia el amor propio. No es que la vida le deje de doler, solo que sigue adelante. Termino este video con una frase propia de hace dos años. La realidad es indiferente de nosotros, pero nosotros podemos ser empáticos. El mundo es cruel, pero nosotros podemos ser bondadosos. A pesar de ser seres llenos de defectos y vernos acusados por la sombra del pasado o de los futuros que nunca serán, incluso podemos revelar fulgor del más profundo dolor. Después de tres días en la diversión del desierto, miré al lecho de un río. Y la historia contó de un río que fluyó. Me entristeció pensar que estaba muerto. Muchas gracias por haber visto este video. Si te ha gustado, compártelo, recomiéndalo y coméntalo. Eso sería de gran ayuda. Se despide César Hernández, alias Esquizofrenia Natural. La realidad es frágil.